Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal. A su canal, La Recreativa Azul. Por tercera vez, intentamos grabar este video. Pues los dos no paramos de cometer tonterías. Corte facho, digo, corte empresario. Es lo que importa. Bueno, así que vamos a tonear el día de hoy el coquetillo. ¿Qué más? No se subieron videos porque no había dinero. Listo, Brian, ya estamos jodidos, estábamos jodidos, tenemos dinero, ya. Video, yay. Así es. Eso es un resumen de los casi 10 minutos de grabación que hicimos y no había nada. No teníamos el audio de grabar. Un segundo intento, no grabó el video. Bueno, vamos a tunear ya el auto. Como pueden ver, nada más tenemos tuneados los... Bueno, todavía no pueden ver porque también he subido al auto. Voy a ver la tele. Esto tuneado es un rato. Como pueden ver, los frenos de carreras ya están tuneados, pero todo lo demás no. Bueno, defensa frontal, splitter, splitter y canar, splitter de carreras, splitter de carreras y canar, y de alto rendimiento. Nada. Difusor de serie de carreras, de carreras y canar, tuneado, tuneado y canar. Ah, perro, tienes hasta una cámara en el puerto. Así es, perro, así es. Y caricaturas muy groseras, eh. Esto no lo prueba tu mamá. Creo que no le voy a poner ni defensas frontales ni traseras, tan feas. Escapes deportivos, de carbono, de carreras, de carrera de carbono, de alto rendimiento, de rendimiento de carbono. Seguro que voy a poner unos deportivos. Cablo, seguro que te podría sacar un moco. ¿Qué? Espera, estoy viendo... Aquí está. Ya, mírame. Toma, un moco, de mí para ti. Ya. Ahí te va otro. Parrillas. Panel de carbono. Yo te la turné, no te preocupes, mira. Ahorita la turné yo. De carbono principal, de carbono secundario. Ignoren al tipo de acá en frente. Al imbécil, eh. Yo creo que le voy a poner de carbono principal. Yo voy la... Luces, luces de xenón. Pinturas todavía no. Placa. Hay ignición para que... Ah, sí, para los de descargar. ¿No le pudo descargar Pogo al teléfono de aquí para poder jugarlo? Toldo. Sin toldo, mira, Papu. Ah, estaba en internet. ¿Qué? Ah, perro, sin toldo se ve bueno. ¿No se ha convertido? Yo digo que sí lo hacemos convertible. ¿Tú cómo ves? Sí, yo digo que sí. Convertible todo es mejor. Oye, ¿estás viendo eso? ¿Qué? Un triángulo que aparece cuando le quitan el toldo. No. Mira, mira hacia el interior del auto. A ver. Mira, el toldo de serie. Ajá. Ahí en el descansabrazos, míralo, míralo. ¿De tu lado? Ajá. A ver. A ver otra vez. No, estás loco. Bueno, el descansabrazos del medio, míralo. ¿Ya viste? No, estás loco. ¡Estás loco! Bueno, ahí está la grabación. Eh, sin toldo. Yo lo. Para humillarte diciéndote que no. Sí que te estás moviendo loco. Toma... Toma de aire del toldo. Toma doble. Secundaria. Carbono. Toma tuneada. Secundaria. Carbono. Para ver cómo mientes. Hacer, cómo hace rato con el avión que dijiste que lo podías aterrizar y nada más. Ya vas a empezar. Ya vas a empezar. Paldones. Paldones con ala. Paldones de ala secundaria. De carbono. ¿Qué feo con paldones? Sí, pierde como que mucha armadura. Alerón. Alerón de carbono. Urbano. Urbano de carbono. De carreras. De carbono. De alto rendimiento. Este se ve bonito. Eh, de competencia. De competencia de carbono. Creo que lo voy a poner de alto rendimiento. ¿Tú cómo ves? Uno que esté... Ese está discreto. Perdón. Está bonito. Sí, bueno. Ya que hiciste la presentación con tu tontería, fuera el fuerte empresario y de vuelta las pijamas. Película solar. Película solar. Principal, secundaria, carbono. Sí, no, porque ya estoy de por sí muy moreno, no quiero enmorenármelo frente también. Suspensión rebajada. Mira nada más, papu, hasta suelo. Mira nada más, como mi perreo. Transmisión de carreras. Turbo tuneado. No hay algún tipo de emoji que sea perreo, algo así. Eh, no. Que yo sepa. Este no. Ah, más lo claro. Bien, esos son todos los tuneos. Vamos a ver las pinturas del diseño. Raya negra. Raya blanca. Doble raya. Ah, ya me acordé cómo lo iba a hacer. ¿Qué es esto? Que, 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 a ver, regrésale. Eso estuvo horrible. Anterior. ¿Qué es esto? Joder, tu y triotex. ¿Oís? Está, se parece, has visto el Lamborghini de, no sé por si es un Lamborghini o un Ferrari, pero has visto el Lamborghini de Deathmouse? Ah, más o menos. Está lleno de Neon Cats. ¿Sí lo has visto? No, lo único que no me gusta que cuando, no, este, no tiene el tonto es que no hay, este, conserva los vidrios de los lagos. ¿Sabes qué? Eo. Para darme cuenta de que sí editas bien las cosas, quiero que pongas una foto del Lamborghini de Deathmouse aquí. Exacto. Ese es el Lamborghini de Deathmouse. Ok. Y un gatito bailando. Vamos a ver, que yo sí, Víctor. Creo que ya sé cómo lo voy a tunear, papu. Y quiero un gatito bailando también. Un gif. Oye, ese color estaba bueno. Uno como cafecito raro que pusiste. ¿Cómo lo veis? ¿Ignorado balas? ¿Qué color rincito? No, ya no, ya no, ya no, juegale, mueve el rincón. Oye, mira este rojo. Ese rojo me gustaría uno que, bueno, sí está bien, pero me gustaría uno más, más clarito. Ese es naranja. Ese es naranja. Como ese. Oh, yeah. Dojo fórmula, cera. Color secundario, metálico. Uno blanco, ¿no? ¿Cuál es el color secundario que cambia? Las ruedas. Nada más. Las ruedas y el motor. Pues igual rojo, ¿no? Pues uno, yo digo que negro o blanco. A ver, negro. Blanco, ¿no? Para que resalten más. Ah, ese verde estaba horrible. Estaba horrible, vas a ver, vas a ver. A ver, el blanco. No se ve mal. No. Venga, blanco. Tú hazme caso, llegarás muy lejos. Colores acabados. Si yo tuneo a Zuru's, que no tuneo un Corvette. Acabado rojo. Oh, yeah. Y salgamos de aquí. Y salgamos de aquí. Ah. See you next time. Thank you. Shoot. per tulip queibrato. Valor. Ah. 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 Unos momentos después Bien, papu Vamos a hacer La prueba de velocidad Comparándola con su Con su forma anterior Basura Te lo resumo de una vez Va a ser basura porque mi coche está de serie Basura Ya después lo hacemos Con un tuneo decente Con este dato de Míralo Va a haber segunda parte de esto Cuando mi coche ya esté al 200% Me corto uno Mira, lo vamos a comparar Con el coquet El coquet de 10 Contra el coquet que yo ahorita considero El de 9 Tu mamá también Es el coquet De un millón También lo compararíamos Con el Blackfin Y con el clásico Pero pues no tenemos tantos amigos Como para Conseguirlo Exacto Mira lo Ya lo rompiste Le da más estilo Subete al meterlo Por los hijos Ya Nos subimos Bueno, vamos a hacer la prueba Vamos a hacer unas pruebas sencillitas Primero Este Haciendo la carrera Hacia allá Con velocidad normal Nada más Soltando el acelerador Con el freno de mano Y luego Con derrape Ay Se me olvidó Este Las ruedas Sos un capo A ver, dale pues Eso lo verán después Este Entonces ahorita Con el freno Y el acelerador A la vez, así Ajá O con el freno de mano Tal vez Con el freno de mano Primero Ok Como puede ver Me quedó un tune bastante bonito Hay que admitirlo Y a mí Mira De serie Humilde Yo soy humilde No que tú Bueno, decía Si Si logramos conseguir Alguien que Tenga el El coquet clásico Y el blackling Para también hacer Aquí en la prueba Pues lo haríamos ¿Verdad? No se puede Va a haber segunda parte Cuando este Ya esté el 200 Ya dije Así es Bueno Bien Lanzar Lanzar la granada Así que Vamos a lanzar la granadita De momento Vamos a lanzar El 17 de video Mira nada más Mira nada más Machita Venga hasta luego Machete al machito Mira nada más Mira nada más Pero si mira nada más Pues la diferencia No es tanta Yo creo que ya tuneado Al mínimo Si te alcanzo No te supero Pero si te alcanzo No te vayas a estrellar No te vayas a estrellar No te vayas a estrellar Como la última vez Ok Todo está planeado Vienes con el mejor conductor De la historia Bueno Vamos a hacer Ahora El test ¿Quieres que Volvamos a hacer la prueba O te quedaste bien humillado? No bien Claro que eres un maldito Oye ¿Por qué eres de ahí? Ay Perdón es que estaba Tomando en cuenta La línea de ahí Ahí está Si te apuras Si te apuras Por favor Que mis llantas Se pueden reventar ¿Listos? Espera Mira nada más Mira nada más Mira nada más Oye ¿Quién habrá lanzado eso? Ah Pero cochino Me intentas volar ¿Qué habrá sido? Oye viejo Ten cuidado Intentan Este Cometer un Un atentado En contra de tu vida Mira nomás Mira nomás Hasta salió el cochino Alguien intentó Atentar contra tu vida Bueno Yo creo que vamos Despidiendo el episodio Porque El papu Está medio agresivo Que no hombre Que no Mira lo bien Me está siguiendo Anda medio agresivo Yo soy un amor De persona Con esto comprobamos Que La verdad Es un maldito Es un maldito Eso es lo que comprobamos Invertirme Todo fue franco en baña Le dolió que le ganara Mi Dux En el turnio pasado Le ardió Oye mira Regalito ¿Si crees? Muy bien No la mente Pero ven 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 Venir a por mí Dice el señor Bueno Este En la ¡Ábrete! ¡No! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Ah! Solo tengo 800 dólares Dime tú ¿Quién tiene que perder más? Este En la parte de arriba Verán el dinero Que Que cuesta Cada uno de los vehículos La verdad es que Vale mucho la pena Comprar este vehículo Tienen buenos tuneos Si se ve bastante bonito Y bastante chulo Si lo tienes A ver Ven Hay que comprobar Esa la raza le importa También esto Adiós Tonto ¡Ajú! 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 ¡Iff! ¡Ajú! ¡Maldita fea! ¡Ay! Creo que le movieron la tele Y escuchan un poco de radio Es la tele Bien Ahora Acá Recoge contigo Bueno Espero que les haya gustado ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajaja! Verán los Como les dije Verán los precios En la parte de arriba De los vehículos El de la hicieron así No se paraba así No No Vamos al próximo Ajú! ¡Ajú! 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 ¡No! ¡No! Quiero que insertas En este momento El clip que acabas de tomar Sí debiste haber explotado Masura Bueno ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh, we had to do it! ¡Suscríbete!